Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que han hecho para mí Hallándome perdido, el niño pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado, me guarda de salar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quitan todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre En la casa de mi Padre Mansión de luz y paz Todo el creyente fiel con él ha de morar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre a mí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar Ningún pesar Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Más allá del cielo azul ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Yo edificé una casa, yo edificé una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Y esta casa no se cae Porque está sobre la ruta Y se casa no se cae Porque está sobre la ruta Paseate Nazaret, no paseate No paseate, no paseate Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate 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 Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Y no hay día que no me goce Señor Hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, que solo Él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Jehová está en su templo, alábale que Él vive Jehová está en su templo, alábale que Él vive Alábale, 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 alábale que Él vive Pero quien es el que vive Cristo es el que vive Pero quien es el que salva Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan los manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltar el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver padre Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie veré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia padre Quiere en mi interior De De No tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que él habita en la alabanza En la alabanza de la vida Que él habita en la alabanza En la alabanza de la vida Y si le alabas, se goza Y si le alabas, se goza Y si le alabas ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos nos gozamos Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, señor Aleluya, rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, señor Aleluya, rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, libre, libre por tu amor Libre, libre por la salvación Libre, libre, libre por su amor Libre, libre por la salvación Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina, de pronto pasará Y alegre con los ángeles mi alma volará Y alegre con los ángeles mi alma volará Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Cristo me guarda con poder Con mi Cristo Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz 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 Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal Seguimos alabando al Señor, allá en el cielo nos espera la gloria divina Donde no habrá sol, no habrá luz de luna, sino que la gloria de Dios nos alumbrará Aleluya, gracias Señor Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era una escalera, ángel le subía Ángel le subía, ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la que Jacob veía, pero era la que Jacob veía Pero era una escalera, ángel le bajaba, ángel le subía Pero era una escalera, ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, ángel le bajaba, ángel le bajaba, ángel le subía Pero era una escalera, ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía De escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, sí Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, sí ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te damos gracias. 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 Señor, por el amor que nos das, te damos gracias Señor, por el amor que nos das, unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar, unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar, si, 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 con Cristo nos iremos, si, 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 con Cristo nos iremos, tomaos de la mano iremos con el y le alabaremos, si, 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 con Cristo nos iremos, si, 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 con Cristo nos iremos, tomaos de la mano iremos con el y le alabaremos, tomaos de la mano iremos con el y le alabaremos. Amén Los que con lágrimas andaron, con regocijos cegarán, los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán, andando irán, llorando irán, llorando irán, llorando irán, pero feliz se volverán, cayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción, no se perdieron las semillas, me dieron un rato de bendición, cayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción, no se perdieron las semillas, me dieron un rato de bendición. Música Los que con lágrimas andaron, con regocijos cegarán, los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán, Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron en nuestra planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Música Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Música Andando irán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón 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 Un paso más Un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Porque solamente eres grande O rey de reyes y señores, señores David, David danzaba En la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David, David danzaba En la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba ¿Cuánto da un grito de jubilón? David, David danzaba En la presencia del Señor El pueblo se regocijaba David, David danzaba En la presencia del Señor El pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba Conforme el corazón de Jehová Porque David andaba Conforme el corazón de Jehová Saúl mató a mil y David a su yes mil El pueblo se regocijaba Saúl mató a mil y David a su yes mil El pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba Conforme el corazón de Jehová Porque David andaba Conforme el corazón de Jehová David, David peleó Conforme el corazón de Jehová David, David peleó Contra los oyeleón El pueblo se regocijaba David, David peleó David, David peleó Contra los oyeleón El pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba Conforme el corazón de Jehová Porque David andaba Conforme el corazón de Jehová Porque David andaba Conforme el corazón de Jehová A su nombre Aleluya Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Y lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que viene En el nombre de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Aleluya A su nombre Gloria a Dios Sea tu nombre exaltado Dios Sea tu nombre bendito Rey En tu presencia me gozaré En tu presencia me gozaré En tu presencia Jehová Invocaré tu nombre Dios Sacrificio y alabanza En los altos de tu casa Jehová Medio de Dios de ti Jerusalén Invocaré tu espíritu Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Tu espíritu Morando en mí Llenándome En tu presencia danzaré En tu presencia danzaré Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Tu espíritu Morando en mí Llenándome En tu presencia danzaré Sea tu nombre exaltado Dios Sea tu nombre bendito Rey Aleluya En tu presencia me gozaré En tu presencia Jehová Invocaré tu espíritu Sacrificio y alabanza En los altos de tu casa Jehová En el Dios de ti Jerusalén Invocaré tu espíritu Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Tu espíritu Morando en mí Llenándome En tu presencia danzaré Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón Mi corazón Tu espíritu Morando en mí Llenándome En tu presencia danzaré Tóquese una trompeta Suenala en los montes Tóquese una trompeta Porque el día del Señor llegó Tóquese una trompeta Suenala en los montes Tóquese una trompeta Porque el día del Señor llegó Una vez más Tóquese una trompeta Tóquese una trompeta Suenala en los montes Tóquese una trompeta Porque el día del Señor llegó Que en mi iglesia A su nombre Con todas mis fuerzas Yo te amo Yo te amo Mi Dios Porque eres Lo que más quiero Y te necesito Cada día Cada célula de mi ser Y cada célula De mi ser Y te anhela Mi Dios Porque eres Lo que más quiero Y te necesito Cada día Con todas mis fuerzas Aleluya Y con todas mis fuerzas Yo te amo Y yo te amo Mi Dios Porque eres Lo que más quiero Y te necesito Cada día Cada día Cada célula Cada célula De mi ser Y te anhela Mi Dios Porque eres Lo que más quiero Y te necesito Cada día Más unción Que de mi ser Aleluya Más unción Que de mi ser Del Espíritu Santo Lléname En el Espíritu Te adoraré Con danzas Te alabaré En el Espíritu Te cantaré Con danzas Te adoraré En el Espíritu Te alabaré Con danzas Te adoraré En el Espíritu En el Espíritu Te adoraré Con danzas Te alabaré En el Espíritu Te cantaré Con danzas Te alabaré Con todas mis fuerzas Yo te amo Yo te amo Y yo te amo Mi Dios Porque eres Lo que más quiero Y te necesito Y te necesito Cada día Más Cada celular Cada celular De mi ser Y te amo Y te amo Mi Dios Y por qué Música 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 Yo le alabo Del corazón Yo le alabo Con mi voz Yo le alabo Del corazón Yo le alabo Con mi voz Y si me falta La voz Yo le alabo Con las manos Y si me falta Las manos Yo le alabo Con los pies Y si me falta Los pies Yo le alabo Con el alma Y si me falta El alma Música Es que ya me fui Con él Es que ya me fui con él Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él 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 Alabo, rey de reyes, oh señor de señores Vamos a alabar al rey 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 Vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Salvador Vamos todos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Aleluya Él es el Rey de los cielos, es el Rey de la tierra Es el Rey de la mar, es el Rey de mi alma ya Es el Rey de los cielos, es el Rey de la tierra Es el Rey de la mar, es el Rey de mi alma ya Jesucristo es Rey, Aleluya Jesucristo es Rey, Aleluya Jesucristo es Rey, Aleluya Jesucristo es Rey, Aleluya Jesucristo es Rey Es el Rey de los cielos, es el Rey de la tierra, es el Rey de la mar, es el Rey de mi alma ya Es el Rey de la tierra, es el Rey de la mar, es el Rey de mi alma ya Jesucristo es Rey, Aleluya Jesucristo es Rey, Aleluya Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Aleluya Jesucristo es Rey Aleluya Jesucristo es Rey Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Tu gloria llena a la tierra Tu gloria llena a mi ser Por eso canto Aleluya A ti, santo tú eres Tu gloria llena a la tierra Tu gloria llena a mi ser Por eso canto Aleluya A ti, santo tú eres Tengo a Jesucristo A usted Dentro de mi ser Tengo a Jesucristo A usted Dentro de mi ser Por eso confío En Cristo Viviré Por eso confío En Cristo Viviré Como ríos de agua viva Que saltan de arriba Y que llevo adentro Alabo y alabo En este momento Con bandero y danza y con instrumento Como ríos de agua viva Que saltan de arriba Y que llevo adentro Alabo y alabo En este momento Con bandero y danza y con instrumento Por eso confío En Cristo Mi rey Por eso confío En Cristo Mi rey Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Tú que estás sentado En medio de Perú Tu gloria Tu gloria llena a la tierra Tu gloria llena a mi ser Por eso Santo, santo aleluya Patizando de Israel Tengo a Jesucristo ¿Dónde? Dentro de mi ser Tengo a Jesucristo ¿Dónde? Dentro de mi ser Por eso Por eso confío Por eso confío En Cristo Mi rey Por eso confío En Cristo Mi rey Tengo a Jesucristo Tengo a Jesucristo Tengo a Jesucristo Los campos están blancos Y los obreros pocos Los campos están blancos Y los obreros pocos Aleluya, aleluya Envíame a mí Aleluya, aleluya Envíame a mí Yo sé que hay un Dios En los cielos Que mirando está En las pruebas Y en la lucha Yo sé que me ayudará En las pruebas Y en la lucha Yo sé que me ayudará Lloran muy rirán los que llevan La precios y más semilla Lloran muy rirán los que llevan La precios y más semilla Más condenos hijos volverán, trayendo sus gavillas Más condenos hijos volverán, trayendo sus gavillas Los campos están blancos y los obreros pocos Los campos están blancos y los obreros pocos Aleluya, aleluya, envíame a mí Aleluya, aleluya, envíame a mí Yo sé que hay un Dios en los cielos, que mirando está Yo sé que hay un Dios en los cielos, que mirando está En las pruebas y en las luchas, yo sé que me ayudará En las pruebas y en las luchas, yo sé que me ayudará Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Tu gloria viene a la tierra, tu gloria viene a mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Tu gloria viene a la tierra, tu gloria viene a mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Tengo a Jesucristo, donde, dentro de mi ser Tengo a Jesucristo, donde, dentro de mi ser Por eso confío en Cristo, mi rey 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 Por eso confío veis Gracias por ver el video. 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 Gracias.